Una patota compuesta por miembros de la seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción golpeó ferozmente a jóvenes voluntarios que brindaban ayuda en una escuela de Tolosa a los damnificados por el temporal del pasado martes. En diálogo con Telam, Ignacio, uno de los jóvenes agredidos por la patota, relató que un grupo de al menos 15 personas llegó en tres autos, una camioneta y tres motos, a la esquina de 526 y 7 en la localidad de Tolosa e inmediatamente atacó a golpes a los chicos y chicas que estaban trabajando en el lugar. Estábamos en las inmediaciones de una escuela, limpiando las veredas y destapando desagües, cuando llegaron estos hombres que llevaban camperas y chalejos de la UOCRA, contó a Telam, el joven, que formaba parte del grupo que resultó agredido y resaltó que bajaron directamente con la intención de golpearnos porque traían cascotes y palos en los autos. La denuncia, realizada por los militantes de la Cámpora ante la Fiscalía de Turno, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, señala también que todo se desarrolló ante la mirada de efectivos de la policía bonaerense que estaban en el lugar y que no intervinieron en ningún momento. Mientras les pegaban, según relataron a la agencia Telam testigos presenciales, los integrantes de la patota de la UOCRA gritaban a los jóvenes que se quitaran las pecheras y las remeras, mientras los amedrentaban diciendo que si no se van de acá, los vamos a matar. Por otra parte, fuentes judiciales confirmaron a Telam que tres de los jóvenes agredidos, dos hombres y una mujer, debieron ser llevados a un hospital quedando uno de ellos en observación. El día sábado, se habían registrado otros dos episodios de violencia con gente de la UOCRA como protagonista. Primero, en la escuela número 27, ubicada en 2 entre 602 y 603, y más tarde en la escuela número 23 de 7 y 601, ambas en Tolosa. La seccional platense de la UOCRA es conducida por Juan Pablo Pata Medina, un polémico personaje enfrentado a la conducción nacional del gremio y vinculado políticamente al dualdismo, aunque en términos sindicales, su referente es Jerónimo Momo Venegas.